Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre. Basta Antonio Kast. Vota dos, bota Kast, bota dos, bota Kast. Basta Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. Basta Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Basta Antonio Kast. Ah, ah, ah. Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... Basta Antonio Kast. Bota dos, bota Kast, bota dos, bota Kast. Basta Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. Basta Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Basta Antonio Kast. Chile, bota dos, Chile, bota Kast. Basta Antonio Kast. Atrévete por el dos, atrévete con Kast. Basta Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Basta Antonio Kast. ¡Todo Chile, vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile, todo Chile, vota dos, vota cast! Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre es ¡José Antonio Cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! ¡Atrévete con el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construyemos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... ¡José Antonio Cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! Atrévete por el dos, atrévete con cast. ¡José Antonio Cast! Los atrevidos, los atrevidos. ¡José Antonio Cast! Chile, vota dos, Chile, vota cast. ¡José Antonio Cast! Atrévete por el dos, atrévete con cast. ¡José Antonio Cast! Los atrevidos, los atrevidos. ¡José Antonio Cast! Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con... José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast los atrevidos los atrevidos chile vota 2 atrévete con el 2 atrévete con cast los atrevidos los atrevidos todo chile vota 2 vota cast todo chile todo chile vota 2 vota cast esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse su nombre vota 2 vota cast vota 2 vota cast atrévete con el 2 atrévete con cast los atrevidos los atrevidos atrévete por chile por tu familia por tu mamá por tu hijo y con todo el barrio celebrar atrévete por tu esfuerzo por tu almacén por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr porque somos los atrevidos los que se cansaron se agotaron los que hoy sacamos la voz esperanzados si por el chile que construiremos de la mano yo me atrevo a volar a sacar la voz a soñar yo me atrevo por mi gente por mi barrio para ese futuro esplendor alcanzar atravese por la libertad atravese jo de jo's antonio k vota 2 vota cast vota 2 vota cast f de jo's antonio k atravese con el 2 atrevese con cast b ap philosophical , chile votamos c chile vota cast j 128 José Antonio Cast, atrévete con el 2, atrévete con Cast, José Antonio Cast, los atrevidos, los atrevidos, José Antonio Cast, todo Chile vota 2, vota Cast, José Antonio Cast, todo Chile, todo Chile vota 2, vota Cast. José Antonio Cast, vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast, José Antonio Cast, atrévete con el 2, atrévete con Cast, José Antonio Cast, los atrevidos, los atrevidos, José Antonio Cast. Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar, atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr, porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados, sí, por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar, yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar, atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast, vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast, José Antonio Cast. Atrévete con el 2, atrévete con Cast, José Antonio Cast, los atrevidos, los atrevidos, José Antonio Cast. Todo Chile, vota 2, vota Cast, José Antonio Cast. Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast. Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse, su nombre, José Antonio Cast. Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast, José Antonio Cast. Atrévete con el 2, atrévete con Cast. José Antonio Cast, los atrevidos, los atrevidos, José Antonio Cast. Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construyemos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... José Antonio Cast. Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast. José Antonio Cast. Atrévete con el 2, atrévete con Cast. José Antonio Cast. Los atrevidos, los atrevidos. José Antonio Cast. Chile, vota 2, Chile, vota Cast. José Antonio Cast. Atrévete por el 2, atrévete con Cast. José Antonio Cast. Los atrevidos, los atrevidos. José Antonio Cast. Todo Chile, vota 2, vota Cast. José Antonio Cast. Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast. Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre Vota 2, Vota Cast Vota 2, Vota Cast Vota Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el cast Vota Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos Vota Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar A sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con Vota dos, vota cast Vota dos, vota cast Vota dos, vota cast Vota Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con cast Vota Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos Vota dos, Chile vota cast Vota Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con cast Vota Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete a tu cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile vota 2, Chile vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construyemos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile vota 2, Chile vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile vota 2, vota Cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construyemos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con... José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota cast Vota 2, vota cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota cast Vota 2, vota cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con... José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile vota 2, Chile vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile vota 2, vota Cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast Vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construyemos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast Vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con... José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Kast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre es Vota Antonio Kast Vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast Vota Antonio Kast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 Vota Antonio Kast Los atrevidos, los atrevidos Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con... Vota Antonio Kast Vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast Vota Antonio Kast Atrévete con el 2, atrévete con Kast Vota Antonio Kast Los atrevidos, los atrevidos Vota Antonio Kast Chile, vota 2, Chile, vota Kast Vota Antonio Kast Atrévete con el 2, atrévete con Kast Vota Antonio Kast Los atrevidos, los atrevidos Vota Antonio Kast Todo Chile, vota 2, vota Kast Vota Antonio Kast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Kast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre Vota Antonio Kast Vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast Vota Antonio Kast Atrévete con el 2, atrévete con Kast Los atrevidos, los atrevidos Vota Antonio Kast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con... Vota Antonio Kast Vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast Vota Antonio Kast Atrévete con el 2, atrévete con Kast Vota Antonio Kast Los atrevidos, los atrevidos Vota Antonio Kast Chile, vota 2, Chile, vota Kast Vota Antonio Kast Atrévete con el 2, atrévete con Kast Vota Antonio Kast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Todo Chile, vota 2, vota cast José Antonio Castro Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Castro Vota 2, vota cast, vota 2, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con el 2 Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con... José Antonio Castro Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Chile vota 2, Chile vota cast José Antonio Castro Atrévete por el 2, atrévete con cast José Antonio Castro Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Todo Chile vota 2, vota cast José Antonio Castro Todo Chile, todo Chile vota 2, vota cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Castro Vota 2, vota cast Vota 2, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Castro Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con José Antonio Castro Vota 2, vota cast Vota 2, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Castro Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Chile, vota 2, Chile, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Castro Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construyemos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con... José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio se le dará Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construyemos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast Vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construyemos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile vota 2, Chile vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile vota 2, vota Cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia De un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con José Antonio Cast Vota 2, vota Cast Vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Chile, vota 2, Chile, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todo Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con el 2 José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con... José Antonio Cast Vota 2, vota Cast, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete con el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todos Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Atrévete por el 2, atrévete con Cast José Antonio Cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Cast Todos Chile, vota 2, vota Cast José Antonio Cast Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast Vota Antonio cast Atrévete con el dos, atrévete con cast Vota Antonio cast Los atrevidos, los atrevidos Vota Antonio cast Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz, esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con Vota Antonio cast Vota dos, vota cast Vota dos, vota cast Vota Antonio cast Atrévete con el dos, atrévete con cast Vota Antonio cast Los atrevidos, los atrevidos Vota Antonio cast Chile vota dos, Chile vota cast Vota Antonio cast Atrévete con el dos, atrévete con cast Vota Antonio cast Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Todo Chile, vota 2, vota cast José Antonio Castro Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Castro Vota 2, vota cast, vota 2, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con el 2 Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por tu esfuerzo, por tu familia, 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 José Antonio Caz José Antonio Caz José Antonio Caz Atrévete con el 2, atrévete con Caz José Antonio Caz Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Caz Todo Chile vota 2, vota Caz José Antonio Caz Todo Chile, todo Chile vota 2, vota Caz Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Caz Vota 2, vota Caz, vota 2, vota Caz José Antonio Caz Atrévete con el 2, atrévete con Caz José Antonio Caz Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Caz Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz despedazados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Caz Vota 2, vota Caz, vota 2, vota Caz José Antonio Caz Atrévete con el 2, atrévete con Caz José Antonio Caz Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Caz Chile, vota 2, Chile, vota Caz José Antonio Caz Atrévete con el 2, atrévete con Caz José Antonio Caz Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Caz Todo Chile, vota 2, vota Caz José Antonio Caz Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Caz Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Caz Vota 2, vota Caz, vota 2, vota Caz José Antonio Caz Atrévete con el 2, atrévete con Caz Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Caz Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad, atrévete con José Antonio Caz Vota 2, vota Caz Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Caz Chile, vota 2, Chile, vota Caz José Antonio Caz Atrévete por el 2, atrévete con Caz José Antonio Caz Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Caz ¡Todo Chile, vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile, todo Chile, vota dos, vota cast! Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. ¡Su nombre! ¡José Antonio Cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! ¡Atrévete con el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construyemos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... ¡José Antonio Cast! ¡Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! Atrévete por el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! ¡Chile vota dos, Chile vota cast! ¡José Antonio Cast! Atrévete por el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile, todo Chile vota dos, vota cast! Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. ¡Su nombre! ¡José Antonio Cast! ¡Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! Atrévete con el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construyemos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... ¡José Antonio Cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! Atrévete por el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! ¡Chile, vota dos, Chile, vota cast! ¡José Antonio Cast! Atrévete por el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile, vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile, todo Chile, vota dos, vota cast! Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. ¡José Antonio Cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡Vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! Atrévete con el dos, atrévete con cast! ¡José Antonio Cast! ¡Los atrevidos, los atrevidos! ¡José Antonio Cast! ¡Ah, ah, ah! Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... ¡José Antonio Cast! Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast. ¡José Antonio Cast! Atrévete con el dos, atrévete con cast. ¡José Antonio Cast! Los atrevidos, los atrevidos, ¡José Antonio Cast! Chile, vota dos, Chile, vota cast. ¡José Antonio Cast! Atrévete por el dos, atrévete con cast. ¡José Antonio Cast! Los atrevidos, los atrevidos. ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile, vota dos, vota cast! ¡José Antonio Cast! ¡Todo Chile, todo Chile, vota dos, vota cast! Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. ¡José Antonio Cast! Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast. ¡José Antonio Cast! Atrévete con el dos, atrévete con cast. ¡José Antonio Cast! Los atrevidos, los atrevidos. ¡José Antonio Cast! ¡Ah, ah, ah! Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... ¡José Antonio Cast! Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast. ¡José Antonio Cast! Atrévete con el dos, atrévete con cast. ¡José Antonio Cast! Los atrevidos, los atrevidos. ¡José Antonio Cast! Chile, vota dos, Chile, vota cast. ¡José Antonio Cast! Atrévete con el dos, atrévete con cast. ¡José Antonio Cast! Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Todo Chile, vota 2, vota cast José Antonio Castro Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota cast Esta es la historia de un hombre Que recibió el llamado de un país Y que decidió atreverse Su nombre José Antonio Castro Vota 2, vota cast, vota 2, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con el 2 Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá Por tu hijo y con todo el barrio celebrar Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad Y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr Porque somos los atrevidos Los que se cansaron, se agotaron Los que hoy sacamos la voz esperanzados Sí, por el Chile que construiremos de la mano Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio Y para ese futuro esplendor alcanzar Atrévete por la libertad Atrévete con... José Antonio Castro Vota 2, vota cast, vota 2, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Castro Los atrevidos, los atrevidos José Antonio Castro Chile, vota 2, Chile, vota cast José Antonio Castro Atrévete con el 2, atrévete con cast José Antonio Castro Los atrevidos, los atrevidos José Antonio K Todo Chile, vota 2, vota Kast José Antonio K Todo Chile, todo Chile, vota 2, vota Kast